si dios compadre no va a beber un cafecito tempranito compadre bueno compadre yo y entonces estamos bien estamos bien estamos vivos estamos vivos no aparecerá un chiste de café por ahí te lo dijo no aparecerá no hay café pero venga acá que lo que usted tiene conmigo cada vez que yo vengo aquí a la casa suya no hay café que es lo que pasa es que no está apareciendo el café bueno compadre pero haga a ese favor mire no es que no hay no es que lo que tiene escúcheme escúcheme molé la greca usted sabe el primer colador y tráeme ese chin por favor que no he vivido café en dos días ni siquiera le canto una música si usted quiere compadre pero usted siempre quiere una música usted sabe no la vaina que siempre que usted viene aquí a través de café porque no no otra gente más belón que usted que yo belón compadre esa palabra que usted me excusa no pero vaya y voy porque el café vaya y pere si hay hombre mire yo como que no comí un hoy tranquilo porque el cafecito compadre café bueno 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 vamos a cantar esa música para mí venga ahí va bailar la bombi baja el teléfono ahí vamos 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 agálleme de ahí que yo tengo que agarrar la vaina vengo yo bueno agálleme vengo yo venga venga este y para acá ahí con el j paling cualuquiera esta noche voy pa allá desv studios la ventana abierta ventana abierta la ventana abierta la ventana abierta hay compadre el café que me estoy deshidratando yo esta noche voy pa ya teme la ventana abierta esta noche voy pa ya teme la ventana abierta esta noche voy pa ya teme la ventana abierta entregado por la vaina esta noche esta noche Esta noche, esta noche voy para allá, déjame la ventana abierta, esta noche voy para allá, déjame la ventana abierta Compadre, usted no vio qué guitarrazo daba yo, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Compadre, dígame, pero esto no es café, yo le dije a usted que no hay café Y usted me está dando agua, mi agua, y yo le he pedido agua Bueno, eso es lo más cercano que tenemos el café La verdad que usted, oígame, el país suyo es irresponsable, ¿y yo? Compadre, pero no quiere agua Y salas entonces, para que deje la maña, Belón Si se no vengo ni a la B, ni a Belón soy yo Esta noche voy para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!